¡Suscríbete al canal! 2.5H Remix Vamos a continuar con el siguiente capítulo Lo dejamos en la torre misteriosa Bueno, a punto no, leímos este libro entero Estas tres partes Y ahora pues nos toca avanzar por esta puerta Que estaba aquí O esta misteriosa puerta, diría yo Bueno, pues venga Vamos a ver por acá, ahora viene una de las partes más divertidas Chicos, del juego Vaya, que cuchicheáis Que misterio No importa quién es esta organización o qué está planeando Con los cinco de nosotros Quiero decir, los seis de nosotros No hay nada que preocuparte, ¿verdad? Vale, a ver Para empezar tenemos que hablar con estas tres Estas tres magas A ver, estas prendas te servirán a medida que crezcas Aún no conoces su verdadero potencial, ¿verdad? Pues deberás aprender a usarlo Muy bien, pero... ¿Y qué os cuento esta ropa? Venga A ver Bueno, mira quién es aquí, dears Sora, Donald, y Goofy Oh, si estás buscando clases Vámonos, llegas a la mejor lugar I'll do el diseño Oh, eso nunca lo hará Ah, venga ya Pobre Sora No le mareéis con la ropa Venga, las tres a la vez Venga, las tres a la vez A ver Oh, my Oh, it's lovely Oh, yes He does look very dashing Now, those aren't ordinary garments They have very special powers Take the orb, dear And watch what happens Vaya, la fusión A los Super Saiyan Hostia puta Vaya Two keyblades This journey's going to be twice as difficult as your last Your garments also have other powers But you'll have to discover what they are As you continue on your journey Okay, I'll do my best And thanks a lot Oh, and there's something else for you From Master Yen Sin I'll do it Vale A ver, nos dan armas nuevas Explorador Estelar Estas armas, bueno, son equipables solamente para las formas, ¿vale? En este caso para la forma valiente Que es la única que nos han dado por ahora Cuando estás en el aire aumenta en uno el combo máximo Bueno, habilidad Bastante común, digamos Esa habilidad inclusive también la puede equipar Sora Está en normal y corriente Forma valiente, vale Con ayuda de Goofy Usa el comando fusión y cambiarás a forma valiente Muy bien Pues a partir de ahora comienza esto de las formas Chicos, de las fusiones Se ha agregado el comando fusión El indicador en la parte inferior derecha Que se consume con las transformaciones Es muy poderoso Es la cosa por fuerza de tus aliados Mientras te transformas Tus amigos desaparecerán Muy bien Pues si pulsamos pausa Nos darán el típico tutorial básico De cómo funciona esto Las habilidades que son Las que tienen Vaya Estas formas Y demás Así que bueno Vamos a repasar las habilidades que tienen Porque Son bastante útiles Las que más útiles son Porque bueno Estas pasan a Sora también Que son los saltos Digamos que todas las formas Tienen habilidades que son también para Sora Sin convertir, vale Sin funcionar con nadie En este caso pues La habilidad específica de Sora En forma valiente es esta Salto de altura, vale En este caso Sora Sin estar Transformado en forma valiente Pues Digamos Puede saltar un poco más alto Vale, vale Vale Veamos Vale Pero creo que Esta forma de que se hubiera el nivel 2 Un nivel más Es decir Para Bueno Que esta habilidad pues pase a Sora Automáticamente Para activarla Ya que en el nivel 1 En el que estamos ahora Pues no sale ninguna Ninguna habilidad nueva Como veis Para activar Pero bueno Eso Es fácil Porque esta forma valiente Sube De nivel Con una condición Y es Vamos a ver como era esto Porque las formas Tenían una condición Para subir nivel Vale Aquí Ganas un punto de experiencia Por cada golpe Que haces al enemigo En forma valiente Vale Pues Hasta aquí está claro Hay que golpear a los enemigos En forma valiente Para aumentar El nivel De dicha forma Muy bien Vale Bueno pues Sigamos Dicho yo Todo esto Vamos a continuar A ver Un cofre ¿Qué es esto? Una roca de mitrilo Vale A ver No sé si las magas Estas nos dicen algo más A ver Bueno Vale Venga Muchas gracias Hasta luego Gordas Vámonos de aquí Ahí va Por los dioses Zora Se te ha quedado algo Tienes el bolsillo roto Tío ¿Qué? Se te habrá salido Del bolsillo ¿Qué es esto? Parece Una parte de un dibujo ¿Será también un regalo? Ahí va A nosotros No nos miréis Si estaba la ropa Que te han regalado Algo tendrá que ver Con tu aventura Zora No lo pierdas Querido Si es una pieza De algo Quizás reunir las demás Te traiga una alegría A ver Repito Grillo ¿Qué piensas hijo? Veamos Siendo así Lo apuntaré todo En mi diario Has obtenido una pieza De puzzle Vale Esto es completamente Nuevo en esta versión Chicos En este En este remix De De play 3 Hay piezas repartidas Por todos los mundos Aunque solo algunas Serán accesibles Conforme Zora Vaya desarrollando Sus habilidades Accede al diario De Pepito Tal tal Para ver las piezas Que has encontrado Vale Pues si Vamos a ojearlo Porque esto Es curioso La verdad Piezas Esto directamente No se ni para que es Porque esto Como que me ha pillado Un poco por sorpresa Esto es completamente nuevo En la versión Original De playstation 2 No existía Pero bueno A ver Vale Pues venga Va uno de aquí A ver Barbitas Que me cuentas Hey Es la nave de gumi Bueno Es verdad La nave de gumi Este minijuego Era odioso A más no poder ¿Estás listos para ir? Ahora, ahora Un momento Because of your Previous endeavors The worlds Have returned To their Original states That means The pathways Between them Have disappeared How do we get around? Do not fear Do not fear If what the king Suspect It proves true The worlds Have prepared New pathways Along which You may travel These pathways May be utilized By unlocking Special gates How these gates Are opened I am afraid I do not know However The key blade Will serve As your guide When a beam Of light Radiates From the key blade Return To the gummy ship Though the worlds May seem far apart And out of reach They nonetheless Remain connected By invisible ties As do our hearts Our hearts Are connected That is correct Got it But Be warned As you proceed The heartless And the nobodies Will be using Their own paths Corridors of darkness To travel From world to world They may be Attempting To link These dark pathways To the gates Between the worlds Now then That is all The information I can give to you Go forth Sora Donald And Goofy Everyone Is waiting Okay Let's get going Vale Muy bien Muy amable Barbitas We sure do appreciate the help Vale a ver Ahora si no me equivoco Pasamos al mapa de Mundi Al mapa Al mapa Mundi Que diga Al mapa de Mundos Me lio My goodness What's that? Haven't we seen this somewhere before? Yes, dear I wonder whose it was Malefica No, we mustn't remember her name Oh, dear She was a mean old witch Oh, no The memories are coming back What will we do? Oh, what will we do? Oh, my goodness Don't know Oh, my goodness 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 Maybe we should tell Master Yen Sid Yes, that's what we must do Hurry ¡Malificente! ¡Joder! ¡Bueno! ¡Gracias, Sora! ¿Cómo estás? ¡Es tu ingeniería favorita, preparada para el cargo! ¡Chip! ¡Y Dale! ¡Gracias! ¡Gracias, pequeños entrañables! ¿Como uno? ¡Eso es muy bueno! ¡Espera! Creo que es un mundo que sabemos! En la siguiente zona Pues habrá que hacer las rutas Gumi Que esto es algo... Para mí, en mi opinión, vale algo tedioso Es uno de los minijuegos, además, que no me gustaba nada de este juego Pero bueno, vamos a desembarcar en Bastín Guelco Chicos, que esta parte de la historia del juego es también muy épica Además, esta zona es buena, es buenísima Así que, vamos a ver que pasa ¡Malificent! 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 ¡Il Murño! ¡Malificent! 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 ¡Suscríbete! 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 Hello Bastion, Bastión Hueco Muy bien Esta ciudad, bueno, también Yo le llamaría quizás la ciudad de los moguris, ¿no? Porque como habéis visto antes, se ha sumado ahí Un pequeño moguri Que se le veía El pompón de la cabeza A ver, las primeras tiendas, vale Los objetos de las tiendas ya visitadas Estarán disponibles en las tiendas y ciudades grandes Muy bien, tenemos aquí armas, perfecto ¿Hay pasta para comprarlas? Sí Vale, pues vamos a comprar las dos, venga Bueno, eso es un escudo para Goofy Vale, a ver Ah, no, vale, es un arma, sí, adamantino A ver, para Donald Bastón mágico, o mazo mágico, vale Un momento, vamos a equiparle objetos al pobre Donald Que está más seco A ver, poción y otra poción, vale Pensora que tienes Medalla y pociones, vale, bueno A ver, tú, ¿qué me vendes? Saca la manta de qué? De armaduras Pañuelo de duende y cadena de sombra Accesorios Vale No, un momento, a ver O me ha estimado, tío O esto no se puede equipar Ah, no, vale, es armadura Vale, 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 bien Vale, pensaba que era accesorio A ver Vale Genial Pues sigamos Porque ahora al principio No hay mucho que ver Vamos a avanzar por aquí arriba Y a ver En las ciudades se habla con los Moguris Pueden fabricar objetos Con varios materiales Recoge los materiales necesarios Para la fabricación de objetos Estos Moguris Sé que son tan entrañables Porque, joder Llevan mucho tiempo Apareciendo en todas las entregas De Final Fantasy Vale, a ver Muy bien Para empezar por completar Una colección de objetos Nos van dando cosas Chicos, más objetos Vale En esta vez Nos han dado Un elixir Por reunir Como veis Tres tipos de objetos El guijarro oscuro La roca de Mitrilo Y el trozo de Mitrilo Vale Conforme, bueno Vayamos consiguiendo más Pues más objetos Nos dan Al entrar en este menú tan mágico De los Moguris Vale Aquí tenemos los materiales Que hemos ido recogiendo Aquí tenemos las recetas Que no hay ninguna por ahora Pero Evidentemente Conforme vayamos avanzando Pues nos irán dando cosas Para Digamos crear cosas Crear armas Accesorios y demás Vale Esto es típico Muy típico Y aquí tenemos A ver Las listas de los materiales Aunque no hay mucho que ver Pero En fin Esto es muy básico La verdad Aunque en principio No hay nada Pero luego ya ves Que esto se coge fácil ¿Qué tenemos aquí? La tienda de objetos Vale Pero no hay platines Tío Lo siento No puedo comprarte nada A ver Tío Gilito ¿Eh? ¿Quién? Es el tío de Donald Un magnate de los negocios Antes de aparecerlos en corazón Viajaban por los mundos En una nave Gumi con el rey Estaba ayudando a establecer Un sistema de tráfico Entre mundos Un sistema de tránsito Vaya ¿Qué es ese jaleo? Vaya Pero ese es Donald Y Goofy Hola muchachos Venga tío Para leer gilipolleces Mejor no leo nada Vale Vale venga Pues a lo nuestro Chicos Vamos a seguir por aquí A ver Que comiencen las batallas Vaya Vaya Que silencio Oh Hey ¿Qué está pasando? Esa es la mecanismo de defensa ¿Quién habla? Yuffie Yuffie La conocidísima Yuffie De Final Fantasy VII Vale pues venga Al lío A por ellos Venga Fusión Vamos ya ¡Gracias! 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 Hey, you guys ¡Gracias! I see you're still in top form ¿Qué d'you expect? Looks like you're doing okay Vaya, dura esta grano, como siempre Todos están trabajando en las cosas en la casa de Merlin, ¡vamos! Lo suyo realmente es utilizarla siempre cuando haya muchos enemigos O aparezcan muchos, o evidentemente contra un enemigo, pues, muy fuerte, como un jefe, por ejemplo En fin Vale, a ver, antes de entrar vamos a coger los cofres Venga ya, ¡que pesado soy! Impulso hábil, ¿esto qué era? Esto aumentaba la capacidad de los pH máximos de un personaje, ¿verdad? Sí, vale En general, bueno, hay diferentes impulsos Están los impulsos de fuerza, impulsos de defensa, si no me equivoco Que, bueno, aumentan eso, los parámetros, ¿vale? En este caso, pues, este aumenta el pH, pero los demás aumentan los otros parámetros, la fuerza y demás A ver Vale, vamos a utilizarlo con Goofy, venga Pues ahora está claro que vamos, vamos a rebosar de pH ¡Hostias! Una corona, a por ella Y si lo he visto mal, hay otra ahí Vamos, ahora No te caigas No te caigas, tío Mírale Empieza el despertar ¡Guau! ¡Mola! A ver cómo cojones cojo esta, tío, sin caerme Vamos a ver Vamos, ahora ¿Crees que podrás? Vamos a ver Ah, no No, sí Hostia, cómo cojo eso, tío Que alguien llame a Spiderman Y me la baje de ahí Hostia puta, no llego Bueno, ya se cogerá, supongo A ver Vale Vale, tenemos cuántas coronas en este lugar Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis coronas Nada menos que seis coronas Bueno Pues a ver Vamos a coger el último cofre que estaba aquí Y ya Entramos en la casa del mago este De Berlín ¡Gracias! ¡Gracias! El Comité de Restoración de Bastián. Te esperamos. Bueno, si no estás en la forma superior... Yo lo sabía. ¿Qué sabías? Un tiempo atrás, todos todos se recuerdan a todos. Todos al mismo tiempo. ¿Recuerdan? Espera, ¿eso significa que nos olvidaste? ¿Dónde están todos estos días? Estamos dormiendo. ¿Dónde? ¿En colegio? No importa. Esto es genial. Todos están juntos. Entonces, uh... Estamos intentando encontrar Riku y el rey. ¿Has visto ellos? Sí. Lo siento, pero nos déjame saber si hay algo que podemos hacer para ayudarnos, ¿ok? Ok. Ok, gracias. No te preocupes ni siquiera. Día de la Bastián. Solo te tiene un problema. Un problema grande. ¿Tienes decir, como los nobos? ¿Y los nobos? ¡Eso es cierto! Parece que podrías usar nuestra ayuda. Entonces, cortamos hacia el camino. Sora, Donald, Goofy, esperábamos que los tres de ustedes podamos darme una mano aquí. ¿Como vamos a decir no? Hmm. Me olvidé con quien estoy tratando. Hey, what do you mean by that? Just think of it as a sort of... Leon compliment. Follow me to the Bailey. There's something you need to see. Oh, I thought it was you. A ride on time. It's my end. Sora and the gang said they're gonna help out. Splendid. We'll count on you. Right. You're right. Ah, yes. Did you give them the cards, dear? Oh. Here. There are presents for you. Leon thought you might like to have them. Hollow Bastion Restoration Committee Honorary Member. That was your cards. Kind of cool, huh? Hey, thanks, Leah. Yo también quiero uno. Oh, no. We're supposed to be at the Bailey. Oh, no. A ver. Creo que ahora no está la utilidad de la primera magia. La magia piro, me parece. Veamos. Oh, no. Quizás es al completar la misión... A ver. El carnet... Ah, no. Vale, sí. Efectivamente no está la magia, pero es la magia hielo. La magia piro, pues supongo que se conseguirá en otro lugar. Muy bien. El comando magia. Ahora, como veis, abajo de la barra de fusión, pues aparece la barra de magia. La barra azul. Así que ya tenemos una magia disponible. Muy bien. A ver. Mira, casualmente aquí hay otro de estos. Vale. Bueno, pues vamos a guardar, chicos. Vamos a guardar y vamos a dejar aquí el capítulo este. El capítulo 1 de Bastión Hueco. En el siguiente episodio, pues, haremos la parte 2. Y bueno, si es posible, pues completaremos este episodio del juego de Bastión Hueco. Así que nada, un saludo para todos. Gracias como siempre a los que me seguís, chicos. Y hasta la próxima.